¡Escucha España, madre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo! Y al cielo guiar, con alegría, la gracia eternal, tiene su alma altruista, tiene su dama universal, tiene su virgen por patrón, morrerá, morrerá, la querida morrerá. ¡Escucha España, madre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo! ¡Escucha España, madre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo! ¡Escucha España, madre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo!